¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasa, equipo? Me tocaba aquí, ¿no? No, ya no. ¿Pasa? Nada, el MAP. Ha dicho, me tocaba aquí, ¿no? Ah, vale, vale. Don Comedia, el mismísimo Don Comedia. Sí, sí. Al principio estaba un poco triste por lo de MAP y tal, pero, joder, después de haber estado con vosotros toda la noche y hablar con vosotros y ver el buen feeling que había y tal, joder, veo que tiene mucho futuro este equipo. Y hoy pues a ver qué tal en el Gran Turismo. Sí. Yo creo que esta semana vamos a ganar, pero easy. ¿Tú crees? Os lo digo. ¿Carol? Sí. Ya puedes hacerle spam a los vídeos, que nos den like al team. No se es ilegal, no se es ilegal. ¿Alguien de vosotros está nervioso por irse? No. Yo lo tengo bastante claro. Un poco sí. Estas tres semanas teníamos solo los juegos, básicamente. Claro. Y ahora, yo qué sé, que pueda tener más posibilidades de pinchar. Porque tengo que centrar en vídeos, porque me tengo que centrar en un juego más, porque me tengo que centrar en otras cosas. Joder, es que lo de los vídeos es una locura, macho. Bueno, ¿y por el resto todo bien, entonces? Sí, 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 todo bien, la verdad. Este equipo, la verdad, es que me gusta mucho. Estoy muy contento. Está bien, sí. ¡Somos tiburones, chavales! ¡Somos tiburones! ¡Esa es! Un abrazo. 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 Gracias.